Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír No digas que me vas a dejar, cuando te escucho estoy a punto de estallar Contigo quiero estar hasta el final, tu recuerdo no lo puedo olvidar Cuando paseábamos en el mar todos los días, eres mi melodía De ti siempre tengo pensamiento en la cabeza mía Si pudiera mi corazón sacaría y te lo entregaría, vida mía Me tienes loco cada segundo, si tú lo permitías llegaría a lo profundo Eres especial y no te pienso olvidar, aunque me trates como un animal No sé cómo pude encontrar un amor tan real, mi chiquita Un amor como la tuya, no lo quiero de visita, eres mi favorita Yo soy el terrible HD, el que la pone Contigo quiero ir donde nunca fui con nadie